Me gusta hacer cola y más se tiene que ir a pagar cuentas al banco, sobre todo. Se ha hablado muchas veces cómo hacer para cumplir la ley, para evitar demoras y demás. ¿Qué pueden hacer ustedes como consejales? Mirá, esto que presenté yo ahora es el principio de un montón de cosas que se pueden hacer. Esto nosotros... yo llego al consejo todos los días a las 7, 7 y cuarto de la mañana y ya hay cola de gente esperando para hacer trámites bancarios. No hablemos del Banco Patagonia en particular que tiene preso a los empleados municipales que tienen que hacer cola por varias horas. Hablamos de la gente común, hablamos de las mujeres embarazadas, la gente con discapacidad, las personas mayores. Bueno, ¿qué hacen cola a partir de las 7 y cuarto de la mañana? Lo que hicimos fue hablar con Bariloche que también multó a un banco y sacamos información también de otras provincias. Y lo que hicimos es lograr hacer una ordenanza que se va a tratar el día 12 para que la gente esté más resguardada y no tenga que hacer cola de más de 30 minutos en el banco o en alguna institución. Bueno, en el Banco Patagonia hace unas semanas se desmayó una mujer que estuvo casi una hora y media haciendo cola. Sí, tuvimos una persona que se descompensó, tuvo que ser atendida. Básicamente lo que la ordenanza plantea es que tenemos que poner como en otros bancos el ticket electrónico donde figura la hora que la persona saca el ticket y tiene que ser atendida dentro de los 30 minutos que estipula esta ordenanza. Es una ordenanza y como tal va a ser cumplida y va a tener multas también hacia las instituciones. Ahora, concejal, un viejo político decía que hay que legislar lo que se puede controlar. ¿Quién va a controlar que el banco cumpla esto? Bueno, mirá, ese era un problema cuando armamos esta ordenanza. En primer lugar... No puede cumplir con los baños el Banco Patagonia, recordemos, ¿no? No, no, no. En primer lugar, porque está bien que pregunten eso, va a ser por comercio y va a ser por el juzgado de faltas. Pero vamos a hacer simultáneamente un pedido al Poder Ejecutivo para que se cumpla con una ordenanza que ya hay de defensa del consumidor, porque quien tiene que hacer las inspecciones es defensa del consumidor y es donde nosotros nos tenemos que dirigir para... Hoy tenemos otra pata que falta de la mesa, Candizo. Tampoco hay defensa del consumidor. Por eso te estoy diciendo que lo que vamos a hacer es instar al Poder Ejecutivo para que se rearme nuevamente, porque ya hay una ordenanza, que se rearme el tema de defensa del consumidor. Mientras tanto, sí, el OMIC. ¿Cuánto marca la ley concretamente que tiene que esperar la gente para que la atiendan en un banco? Mirá, en un banco lo que se está planteando en la modificación de la ley nacional es 30 minutos. En primer lugar eran 90 minutos, después se había hablado de 45 minutos en un lugar con sillas, con aire acondicionado si hace calor y con calefacción si hace frío, pero fue llevado por distintas provincias y por la ley nacional que se está modificando a 30 minutos y es lo que solicitamos nosotros en esta ordenanza. No pasa por la forma de espera, sino que uno va a un banco o a una oficina pública y muchas veces pierde una hora, una hora y media. No, y tenemos el agravante, que hay un banco que tiene el número pero no el ticket con el horario. Entonces lo que se exige acá es que se coloque esa máquina. Todos sabemos que los bancos y las entidades financieras ganan dinero. Bueno, que también inviertan. Si tiene que haber una caja más, si tiene que haber dos cajas más, que se invierta. ¿Para se invierta, sobre todo? Sí, exactamente. Y con respecto al tema de los baños, también es algo que ya pedimos. Lo que pasa es que no se puede hacer todo a principio de año. Ya pedimos el contrato que se firmó y vamos a solicitarle al banco que termine con la obra porque si no vamos a pedir desde el Consejo Deliberante también que se resinda el contrato. ¿Pero habían arreglado hacerlo en la Feria Franca o acá en el edificio? No, no, los baños tienen que estar en el edificio donde figuran a una cuerda del banco. Lo dijo la Presidenta del Consejo que estaba de ese acuerdo, que mediante el contrato iban a hacer baños en la Feria Franca, el banco. Los baños tienen que estar en la entidad bancaria como corresponde y el proyecto figura así. Si la Presidenta del Consejo manifestó algo, no es de conocimiento de los concejales y la verdad que yo no voy a permitir, en el caso mío particular, como concejal. Los baños tienen que estar en el banco. Sí, hay un proyecto para hacer baños en la Feria Franca, aparte de estos baños en el Banco Patagonia. Sí, seguramente, porque es una vergüenza también que el bolsón...